La fecha de entrega de obra del Parque de la Esperanza está prevista para este sábado, así lo destacó el Secretario de Infraestructura del Gobierno de la Ciudad Wilson López Bogotá, quien destacó que el trabajo constante dedicado de los ingenieros, arquitectos y obreros permitió que el parque cumpliera con el cronograma de obras establecido. El Parque de la Cuarta Etapa de la Esperanza tendrá atractivos para toda la familia y se constituye en un atractivo turístico para quienes nos visitan y un orgullo para los vecinos del barrio de la Esperanza y sectores cercanos quienes podrán disfrutar desde el sábado de las modernas estructuras sin costo alguno. El Parque de la Esperanza es el primero con esas características que se construye en la ciudad y el segundo parque que se entrega por parte del Gobierno de la Ciudad en la Comuna 7 de Villavicencio. Recientemente se había puesto al servicio el parque del sector de Villa Bolívar.